Entiendo que no, que es constitucional, que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados. Mi opinión, ya la externe, es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder Judicial. Entonces, si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para combatir el nepotismo en el Poder Judicial, si ya se aprobaron esas leyes y si para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años más, porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica, que se van a realizar, yo estoy de acuerdo. Es fundamental la reforma en el Poder Judicial. No pueden haber jueces, ni magistrados, ni ministros que están nada más al servicio de grupos de intereses creados, están al servicio de los potentados, no al servicio del pueblo. Entonces, se requiere una reforma en el Poder Judicial. Y si no es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución, y si así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy totalmente de acuerdo.